Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo mal El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Tu eres mi paz en medio de cualquier tormenta Oh, 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 cualquier tormenta Oh, 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 yo puedo tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedo seguir Y aunque a mí no he hecho pedazos El Señor te hará mis pasos en paz En medio de la tormenta El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta El Señor te hará mis pasos en paz El Señor te hará mis pasos en paz